Chondir 8300 De ese año 98 aproximadamente 3600 horas Marca Debe ser 13600 3300 4 salidas de control Un poco de fuego La mulequilla ahí El gato también se mueve Debe que tiene fuego en el luce No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Un hinchabumo Esta vina está prolija 900 está original Llanito El plástico está hecho por pasarle Un hinchabumo 4,60 75,30 viene adelante A ver Y para este este tipo recuatido ya tiene caja cubierta un hinchabino y para este tipo recuatido y para este tipo recuatido se está recuatido y para este tipo recuatido se va a retiro y tiene tres puntos también te estás acá o no más están los gatos, están los brazos no tiene pesa